Yo no sé si alguna vez usted se vio a las Tortugas Ninjas, pero en Cali hay un mundo subterráneo y una superficie igualitico como las Tortugas Ninjas, con la diferencia es que en el subterráneo hay vehículos y en la superficie, conozcámoslo en este video. En turismo religioso, la ermita. El hundimiento o túnel de la ermita nos conecta con el norte de la ciudad y con la salida hacia el municipio de Palmira. Y en la superficie de este inframundo vehicular se encuentra una de las mejores construcciones arquitectónicas de Cali, la iglesia de la ermita. Y acá en turismo religioso reflexionaremos sobre su historia, sus orígenes y más. En nuestra iniciativa de turismo religioso, hoy nos encontramos aquí desde la iglesia de la ermita, en el bulevar del río, en Santiago de Cali, Valle del Cauca. Este es un lugar muy importante, muy conocido, muy popular aquí en Cali. La iglesia de la ermita para el siglo XVII originalmente era una pequeña iglesia hecha de paja, la cual fue reducida a escombros en el año de 1925 debido a un terrible terremoto vivido aquí en Cali, donde solamente quedó en pie la imagen dedicada al señor de la caña. Después de la destrucción casi completa de esta iglesia para ese tiempo, se decidió que se volvería a reconstruir, pero esta vez con una estructura completamente diferente. Una estructura colonial italiana, la cual se conserva hasta hoy, y ha permitido que ese lugar sea tan famoso como lo es y pueda visualizarse hermosuras como las que se encuentran en ese momento. El estar en ese lugar y poder conocer sus orígenes humildes, la destrucción masiva que hubo aquí y cómo posteriormente se creó una nueva estructura, mucho más hermosa, que se ha convertido en un lugar emblemático y significativo para todos los habitantes de Cali, me permite reflexionar sobre aquellos terremotos que estás viviendo tú y que puedo vivir yo en nuestras vidas. Aquellos terremotos que parece que destruyen todo a nuestro alrededor. Aquellos terremotos que amenazan con destruir nuestra economía, nuestra familia o nuestra espiritualidad. Aquellos terremotos que sacuden nuestro mundo. Pero quiero decirte algo, Si en medio de todos nuestros problemas se mantiene en pie la imagen de Cristo Jesús en nuestras mentes y en nuestros corazones, podemos tener algo completamente seguro. Y es que la nueva estructura que vendrá, porque nuestra estructura no seguirá siendo la misma, no volveremos a ser igual, la nueva estructura será completamente diferente y será mejor. Será mejor porque habrá sido construida, habrá sido rediseñada por nuestro Creador, por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y todo lo que sale de su mano, siempre, siempre será mucho mejor. Lo que buscamos a través de esta iniciativa es integrar la espiritualidad al turismo regional. Buscamos que las personas puedan traer sus mentes desde lo cotidiano hacia lo espiritual, hacia lo celestial. Y de esa manera reflexionar en un Dios Creador que les ama. Si te gusta este tipo de iniciativas, te invito a que reacciones a este video, que lo compartas con cinco personas y te suscribas a este canal. ¿Sabes? Que Dios se bendiga. Gracias.